Desde que vamos a hacer la entrevista, ven a ver Toma cien, pues toma dos, conmigo así ver ¡Mamá! ¡Minas y Ferb están haciendo un programa de entrevistas! ¡Reciban a la estrella internacional de fútbol, David Beckham! Bien, has jugado fútbol alrededor del mundo, has viajado a muchos países, has cenado con dignatarios ¿Te casaste con una estrella de rock? ¿Cuál es tu panqué favorito? Red Velvet, me encantan ¿Y a quién no? ¿En todos tus viajes has comido algo extraño, como insectos? No, jamás los probé Si te damos 10 dólares, ¿te comerías uno? Por 10 dólares me comería lo que fuera Bien, casualmente tenemos unos insectos y 10 dólares Ok Sí, Ferb, es el mejor uso de nuestra mesada Eres un gran jugador Y todos sabemos que en el fútbol no puedes usar las manos ¿Pero usas tus pies para alguna otra cosa? No se me ocurre nada Vaya, voy a intentar eso cuando llegue a casa A Ferb y a mí nos gusta el fútbol ¿Puedes mostrarnos algún truco? Claro, me encantaría ¡Fabuloso! Bien, es mi turno Nada más Tu turno, Ferb Ferb es asombroso Gracias Cabecea ¿Quién es él? Tu peor pesadilla Y jamás me han metido un gol Quiero ver tu mejor tiro, Beckham Esto quiero verlo ¡Ahhh! Oye, pasé por Inglaterra y era hora del té Así que te traje un poco ¿Y la galleta? Ah, me dio hombre en el camino y me la comí ¡Devita el canal, amigos!